...de actualidad que nos ocupan. Hablamos con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Buenos días y gracias por atendernos en el canal 24 Horas. Buenos días, María. Gracias a vosotros. Le queríamos preguntar porque la Fiscalía ha abierto una investigación y le pide información caso a caso. ¿Podrán garantizar que se están cumpliendo los derechos de todos los menores que se están devolviendo a Marruecos? María, en primer lugar me gustaría dejar claro que hay un marco normativo que se está articulando y sobre el que se está actuando, que es un acuerdo, el acuerdo de 2007 entre los reinos de Marruecos y el reino de España, para proceder a la prevención de la migración irregular de los menores, así como también a la repatriación. Y la repatriación entendida a su entorno social y familiar cuando procede, cuando el interés superior del menor lo exige, previa a las comprobaciones de las autoridades competentes y, en ese término, cuando son menores sin arraigo en España y no son tampoco menores vulnerables. En esos casos es cuando las autoridades competentes, que nuestro supuesto es las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta, que asumen la tutela que han asumido desde mayo cuando entraron estos menores en la ciudad autónoma de forma irregular, asumieron la tutela dándoles la protección necesaria y precisa, son las que evalúan razonablemente cuáles son los supuestos donde el interés superior del menor determina que sean retornados de forma asistida a su entorno familiar, social, cultural, como la mejor garantía de su propia indemnidad moral. Y en eso es en lo que se está trabajando el conjunto de las instituciones, tanto la institución de la ciudad autónoma de Ceuta, tanto la delegación de gobierno como el propio Ministerio del Interior y las demás instituciones del Estado. En esos términos es como se procede. Siempre vuelvo a decir en interés superior del menor y nunca en los colectivos de menores vulnerables y con un acuerdo de cooperación precisa y necesaria con el país de la nacionalidad de estos menores, con el Reino de Marrocos, que está cooperando y colaborando también bajo sus autoridades competentes, y vuelvo a decir, para garantizar en todo caso el interés superior de estos menores. Pero, ¿se han seguido bien los pasos? Porque la ley obliga a las autoridades policiales que cuenten con la opinión de la Fiscalía. ¿Se hizo de forma oficial? No son las autoridades policiales las que llevan el desarrollo, sino que son las autoridades. Nosotros cooperamos posteriormente, cuando se acuerda ya el retorno asistido de estos menores por la autoridad competente, que quien evalúa la misma es quien es la encargada de su tutela, quien asume la tutela, la protección de los menores cuando han entrado en España, que es la Dirección de la Infancia, Protección de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Nosotros hacemos la cooperación necesaria, de coordinación con las autoridades marroquíes, pero evidentemente todos los supuestos son estudiados, determinados. Durante estos tres meses, la propia Ciudad Autónoma de Ceuta, como corresponde y para proteger efectivamente a estos menores, han hecho las investigaciones, los estudios necesarios y precisos, para dar a cada menor el trato necesario y preciso para garantizar su indemnidad. Consecuencia de ello, tienen un conocimiento perfecto expreso. Y también, consecuencia de las relaciones bilaterales con el Reino de Marrocos, se ha podido establecer y concretar dónde es preciso y siempre bajo el parámetro del interés superior del menor, proceder, vuelvo a decir, al retorno a su vida familiar, social y cultural como la mejor manera de garantizar su indemnidad y el interés superior del menor es lo que determina en todo momento la manera, la forma de actuar. Como usted decía, esta repatriación responde a un acuerdo alcanzado en 2007, pero no sé si también viene por una prisa por acabar con esta tensión diplomática entre Marruecos y España. No, viene, es un acuerdo del 2007 que se hizo efectivo vía su publicación en el Boletín Oficial del Estado en 2013 y viene, vuelvo a decir, con la voluntad concreta de garantizar el interés superior de los menores a los que afecta a la misma. Unos menores que entraron de forma irregular en los días que todos recordamos del mes de mayo pasado sobre los que ha existido, existe y existirá en aquellos que no sean susceptibles de retorno la protección necesaria y precisa que nos corresponde y que damos en todo momento y es única y exclusivamente una conclusión al procedimiento de protección de los menores. Vuelvo a repetir, aquellos menores que entraron de forma irregular que no tienen arraigo, que no tienen arraigo de ningún tipo, que no son vulnerables y analizado y valorado por la autoridad competente que el interés superior de los mismos es retornar a su ámbito familiar, social, cultural, se procede en ese sentido. Caso contrario, si se considera, se estima la vulnerabilidad de estos menores, evidentemente no se procedería a ese retorno asistido y no se procederá. En este caso de menores vulnerables, ¿se les ha dado la opción de solicitar protección internacional? Los menores vulnerables no son objeto, en modo alguno, vuelvo a decir, de retorno asistido. Cuando hay un menor vulnerable, es la propia administración que ya tiene su tutela quien adopta medidas complementarias de protección de estos menores. Pero cualquier menor que realice o que haga una solicitud, una petición de protección internacional, evidentemente se tramita. Eso es una obligación indefectible en un Estado de derecho como el nuestro. Es decir, cualquier petición de protección internacional es objeto del correspondiente tramitación y del correspondiente procedimiento. ¿Nos podría decir si ha habido algún caso entre estos menores que haya solicitado esta protección? Los que han solicitado protección internacional de los menores que entraron en Ceuta en el mes de mayo se tramitan. Quiero decir, esto es una cuestión, permíteme María, que diga obvia, toda la petición de protección internacional conlleva la formalización del correspondiente expediente y su tramitación a través de la oficina de asilo y refugio. Esta mañana en Radio Nacional la secretaria de Organización de Podemos, Lili T. Bestringer, ha asegurado que la vicepresidenta Yolanda Díaz trasladó a presidente del gobierno el descontento de Podemos con estas devoluciones de menores. Todo el gobierno estamos trabajando de forma conjunta para el cumplimiento de la ley, todos con la misma voluntad indefectible de garantizar algo que a todos nos importa y nos corresponde, que es el interés superior de estos menores. Es algo sobre lo que no hay ninguna cuestión, creo, más allá de ese interés común. Le queríamos preguntar también por otros temas. Han salido ya o están a punto de salir aviones hacia Afganistán para repatriar a los españoles y a los afganos que han trabajado allí con ellos. ¿Es seguro para los españoles que están allí esperando que ayuda recibirán los ciudadanos afganos que puedan regresar aquí? Bueno, es una situación como todos sabemos complicada, compleja, que exige de la necesaria discreción por parte del conjunto de las instituciones. Lo que es un objetivo claro del gobierno, del gobierno de España y por lo que está poniendo todos los medios desde el primer momento y desde hace tiempo, es garantizar el retorno y la seguridad de los ciudadanos nacionales que se encuentran actualmente en Kabul, en el aeropuerto, así como también garantizar la seguridad y la repatriación de todos aquellos ciudadanos afganos y familiares que colaboraron de una forma decidida con nosotros durante tantos años, que han puesto tanto de su parte y en ese sentido pueden encontrarse en situación de riesgo. Vuelvo a decir, es una situación compleja, complicada, pero el gobierno de España ha puesto en marcha y ya desde hace días todo el mecanismo necesario y preciso para garantizar su seguridad y el retorno a la mayor brevedad posible. Queríamos contar también con usted el tema de que este fin de semana hemos vuelto a ver llegar más de una decena de pateras a Mallorca y los servicios de emergencias parece que están ya colapsando. Estoy, he podido hablar con la delegada del gobierno en Mallorca y hay unas infraestructuras necesarias, precisas en Mallorca, en Baleares, en el conjunto de las Islas Baleares al objeto de dar la respuesta necesaria. No ha habido ningún problema en ese sentido que podamos resaltar, pero referir e indicar que la política migratoria es una política que desde el primer momento nos ocupa en el gobierno desde que llegamos en junio de 2018 estamos haciendo política de migración y estamos trabajando de forma importante en el marco de la Unión Europea que es donde se residencia la política en materia migratoria y estamos trabajando seriamente y participando y cooperando y colaborando con los países de origen y tránsito a los fines de evitar de prevenir la migración irregular de luchar contra las mafias que trafican con estos seres humanos y para garantizar evidentemente los derechos de los migrantes y darles la necesaria seguridad cuando proceden pues Fernando Grande de Marlaska ministro del interior muchas gracias por estar en el canal 24 horas para comentar estos temas de actualidad con nosotros es siempre un lujo estar en la cadena pública gracias a ti María gracias buenos días gracias